La verdad, me recibieron muy bien, estoy muy contento. Espero yo con el trabajo y logrando cosas y resultados, poder devolverle todo ese cariño que te da la gente. Todo es lindo cuando vos arrancás, esperemos cuando empiece a correr la pelotita, que esa es la verdadera verdad, los jugadores estén de la mejor manera y que nosotros podamos lograr muchas cosas con Quilmes. Esa es la realidad, eso es lo que veo yo hoy. Estuve luchando mucho para dirigir primera, no pude llegar con los equipos que estuve dirigiendo y ahora me dan esta oportunidad y la voy a aprovechar al máximo en todo y le voy a dedicar todo mi corazón y mi vida a esto que estoy haciendo, porque al fútbol yo lo quiero mucho y siempre viví del fútbol. Entonces ahora se lo voy a transmitir a mis jugadores y esperemos que cuando empecemos a rodar la pelotita tengan esa actitud y ese compromiso con la institución como lo voy a tener yo. El objetivo deportivo es tratar de llevarlo a Quilmes lo más alto posible y esta es la camiseta que tengo yo hoy, la de Quilmes a muerte. y bueno, la voy a defender contra todo y bueno, yo soy así, yo soy un tipo que siempre en todo por la gente que me respalda y la que confió en mí, le tengo que responder y le voy a responder y bueno, me voy a matar por esta camiseta como fui como jugador de fútbol, como fui en los otros equipos que estuve. Somos nosotros, bueno, somos los mejores del mundo y bueno, vamos a tener que demostrarlo en cada partido. Tienes que ganar todos los partidos. Esto es así, en todo lado. Muchas veces vos jugabas muchos partidos y bueno, te tocaba ahí, ganabas un partido, ya la gente, ya pasó el partido, lo disfrutaste 10 minutos y ya mañana tenés que empezar otro partido. Nosotros como entrenadores, lo disfrutás muy poco eso y es muy difícil ganar partidos. Y bueno, hay que mentalizarse para ganar partidos y bueno, y trabajar los los partidos y bueno, y armar un buen grupo para trabajar, ¿no? Ellos tienen que estar todos unidos y tirar por el mismo objetivo, yo creo que ahí está la clave de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!